¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores y señoras, su atención por favor. Les presento el nuevo sonido tropical del maestro Juan B y su orquestra fantástica de drum y bass. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo que llorar I want to thank you I can just like Press my stomach Um